Vamos a hablar de las principales plagas que atacan al cultivo de maíz las cuales son tres vamos a iniciar con las de inicio del cultivo las que afectan cuando el cultivo está iniciando la fase vegetativa que son la gallina ciega que afecta a la raíz este se alimenta de la raíz es en la etapa de larva el gusano se encuentra en la raíz y se alimenta de ella y hace que la planta se vuelque se la dé a la planta y se cae en este caso en este maízal no tenemos los síntomas de esa plaga este cultivo ya está en etapa de choclo ya está chocleando más adelante le vamos a hablar las plagas en este caso de las plagas que están atacando en esta etapa la otra plaga que también es la de raíz es la diabrótica de la misma forma al igual que la gallina ciega puede venir junto combinado su ataque que son en las etapas iniciales más afecta a la planta también la principal plaga pero antes vamos a hablar un poquito más de de la diabrótica que en etapa la cual se encuentra ahorita el cultivo en esta etapa afecta la parte aérea también pero ya no la larva que es la que ataca la raíz en este caso en esta etapa ataca en estado adulto cuando está en estado adulto ataca en esta etapa se va a las hojas y empieza a succionar la savia de las hojas y al principal la principal plaga que afecta más en este en esta etapa es el gusano cogollero o el gusano choclero también que o el lotero que se entra en la mazorca en este caso a la mazorca y sigue haciendo el daño en las hojas más que todo en esta etapa se empieza en ocasiones a comer la mazorca o el choclo es donde empieza a hacer el daño en esta etapa bueno para el control de la principal plaga en este caso sería recomendable hacerlo antecitos de esta etapa antes de la polinización ahorita ya ha pasado ahorita ya está entrando al choclado choclo ya pasó esa etapa pero el control de esa plaga se la la tuvo que hacer antes antes de esta etapa con un buen sistémico que dure unos 15 25 días el control no y bueno para el control de las otras plagas le voy a dejar algunas recomendaciones de algunos estudios en los videos cortos que son los resultados ¿no? de algunos estudios que se realizan en otras zonas el control se trata de algunos que se tratan en otras zonas